La diputada Marcela Hernández solicitó a la Comisión de Salud de la Cámara Baja activar la tramitación de proyectos pendientes. Existe como costumbre en todos los años el hacer una revisión de todos los proyectos y mociones que están en carpeta en cada una de las comisiones y que no han tenido trámite. Para de alguna manera decir, algunos han sido legislados, han sido materias que se han visto en otras leyes y por lo tanto los vamos a mandar a archivo y cuáles nos quedamos para tratar. Entre los proyectos que ha presentado la parlamentaria está en el que define y contempla la violencia gineco-obstétrica que tiene como objetivo que la mujer sea respetada y escuchada por el personal de salud en lo que respecta a las decisiones ginecológicas. Otro de los proyectos promovidos por la diputada es el que modifica la ley médica sobre funcionarios profesionales que se desempeñen en la red pública a través del cual Hernando busca flexibilizar el horario de los especialistas de manera que las jornadas contratadas sean mensuales y no semanales como actualmente está estipulado en la ley. Hemos hecho una recomendación respecto a algunos proyectos que tienen que ver con transformar la ley médica de tal manera de flexibilizar los horarios y también a ser más exigente y que las personas que hacen becas o se forman en el sector público no puedan salir fácilmente de ese sector público y lo abandonen para irse al privado. De la misma manera como rescatar a otros profesionales. También está el de violencia obstétrica, hay un par de proyectos rápidos como el de Boronagua que ayer lo empezamos a conversar. Solicitud presentada por la diputada Marcela Hernando al presidente de la Comisión de Salud, Víctor Torres, para que se prioricen esta y otras propuestas legislativas que actualmente se encuentran en carpeta.